¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Acompáñenos en nuestro siguiente corte informativo y entérese cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al Día. Al término de la clausura de la segunda cumbre CELAC Unión Europea, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que México se acerca a una tasa neta de 0% en migración gracias a las medidas emprendidas en el país. México buscará avanzar en la renegociación del acuerdo comercial que tiene con la Unión Europea desde el año 2000, informó el presidente Enrique Peña Nieto. Y el día de mañana, en el marco de este encuentro biregional, habrá un encuentro especial de Unión Europea con el presidente del Consejo y de la Comisión de la Unión Europea. Y México precisamente para trabajar un tema que nos permita hacer revisión del marco que tenemos de acuerdo de la relación comercial entre México y la Unión Europea. En Colima concluyó el cómputo oficial de casillas en donde se registró una diferencia menor al 1% entre José Ignacio Peralta, candidato del PRI, Partido Verde Panal, y Jorge Luis Preciado del PAN, por lo que el Instituto Electoral del Estado abrirá los paquetes y recontará voto por voto para dar vencedor de la contienda para gobernador. La tormenta tropical Carlos se localiza al sur de las costas de Guerrero y se espera que el próximo sábado evolucione a huracán categoría 1 en la escala Zafir Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Ante la presencia de Carlos, el Sistema Nacional de Protección Civil mantiene la alerta amarilla en fase de acercamiento para el sureste de Guerrero. Se exhorta a la población y navegación marítima a mantener precauciones y atender las recomendaciones emitidas por autoridades federales y locales de protección civil. En el mundo, el rey Felipe de España revocó el uso de título de duquesa de Palma de Mallorca a su hermana, la infanta Cristina. La Casa Real Española dijo que la norma se publicará mañana, sin embargo, no dio explicaciones sobre los motivos de la misma. Y en los deportes, en medio de un ambiente de fiesta, dio inicio la ceremonia de inauguración de la Copa América Chile 2015, en la que 12 selecciones buscarán hacerse del título del torneo de naciones más antiguo del mundo. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de las noticias de nuestros siguientes cortes noticiosos. Esto fue México al Día. Lo esperamos.